La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad El dinero al río antes que dándolo a nosotros y lo están demostrando Es lo que pasa cuando se tiene el dinero por castigo Dicho lo cual el compañero va a leer un comunicado representativo del Comité de la Empresa, de la plantilla y de todos los que estáis aquí Las personas trabajadoras de ASPLA queremos salir al paso de las mentiras y calunias que la dirección de ASPLA, de manera dirigida e interesada, ha sacado durante estos días que llevamos de huelga. El trato al personal eventual, el sistema de turnos de parrilla, permisos, justificantes, etc. Pero lo peor de todo, el trato humano y las coacciones de la escala de mando y de la dirección de ASPLA, con la prepotencia que demuestran día tras día. No podemos aceptar que nuestros salarios y, en consecuencia, la calidad de vida de nuestras familias se sigan deteriorando al ritmo que lo está haciendo esa dirección. No podemos aceptar que el empresario quiera aprovechar el momento para quitarnos nuestros derechos y vuestros derechos. Y por ello, compañeros y compañeras, hay que decir ¡basta! Por todo eso estamos aquí. Por eso iniciamos una lucha que nos va a demandar lo mejor de cada uno. Vamos a necesitar la unidad de todos. Hoy tenemos que enviar un mensaje a la dirección que suene fuerte y claro. Estamos dispuestos a negociar y por eso esta misma mañana nos sentamos a negociar. Ahí, ahí mismo. Pero no estamos dispuestos a que se rían de nosotros y a ceder ante chantajes. Que nadie se piense que estamos locos. Somos responsables. Pero ASPLA tiene que tener claro que no vamos a bajar los brazos ni nos vamos a dejar imponer unas condiciones de trato y salariales que no sean dignas. Este comité de empresa quiere agradecer a todas las personas que nos habéis acompañado en esta segunda manifestación en la historia de ASPLA, por las calles de Torlavega. Vuestra presencia. Esperamos y confiamos en que los que están ahí arriba en las oficinas escuchándonos estas palabras sepan leer el mensaje que les estamos transmitiendo con vuestro apoyo y presencia en esta manifestación. Agradecer también a los comités de empresas y secciones sindicales de toda Cantabria sus comunicados de apoyo muy necesarios para estos días. Y para terminar, una vez más, a todas las personas trabajadoras de ASPLA que durante estos 17 días siguen manteniendo respaldo, la unidad y las ganas de seguir defendiendo sus derechos. ¡Ánimo compañeras y compañeros! ¡Aplausos! 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 Bueno, poco más que añadir. En el comunicado que acaba de leer el compañero está todo dicho. Esta mañana, como sabéis, hemos tenido una reunión aquí en el sótano de fábrica. El paso le dio el comité de empresas, se nos acusaba de no querer negociar. Ahora, lo hemos dado con la mejor intención del mundo de intentar desbloquear esta situación y lo que nos hemos encontrado es otros soplavocos en la cara. Desde luego, con esta dirección y en esta dirección vamos muy mal. Llevamos 17 días y vamos a estar los que haga falta, hasta que nos hagan caso. ¡Vamos a ponerlo! Agradeceros de nuevo vuestra presencia y seguir contando con vosotros para futuras movilizaciones. ¡Muchas gracias! ¡Bien! 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 ¡Mucha, ya se va de lixo! ¡Bien! Yo me puse el reflejo de un cristal. No, 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 no. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por Dios! ¡No somos pequeños! ¡Nos vemos! ¡Aquí venganse! ¡Hasta! ¡Hasta hablamos! ¡Ven! ¡Aquí venganse! ¡Aquí venganse! ¡Ahí! ¡A ver! No, 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 no ha dicho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Esta se la dedicamos a todos esos que están ahí dentro mirando por detrás de las ventanas. Va para ellos esta. Gracias. 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 Un compañero ya jubilado, que estos prefieren tirar el dinero al río antes que dándolo a nosotros, y lo están demostrando. Es lo que pasa cuando se tiene el dinero por castigo. Dicho lo cual, el compañero va a leer un comunicado representativo del comité de empresa, de la plantilla y de todos los que estáis aquí. Muy buenas tardes y muchas gracias. Las personas trabajadoras de ASPLA queremos salir al paso de las mentiras y calunias que la dirección de ASPLA, de manera teledirigida e interesada, ha sacado durante estos días que llevamos de huelga. El trato al personal eventual, el sistema de turnos de parrilla, permisos, justificantes, etc. Pero lo peor de todo, el trato humano y las coacciones de la escala de mando y de la dirección de ASPLA, con la prepotencia que demuestran día tras día. No podemos aceptar que nuestros salarios y, en consecuencia, la calidad de vida de nuestras familias, se sigan deteriorando al ritmo que lo está haciendo esa dirección. No podemos aceptar que el empresario quiera aprovechar el momento para quitarnos nuestros derechos y vuestros derechos. Y por ello, compañeros y compañeras, hay que decir ¡basta! Por todo eso estamos aquí. Por eso iniciamos una lucha que nos va a demandar lo mejor de cada uno. Vamos a necesitar la unidad de todos. ¡Unidad! Hoy tenemos que enviar un mensaje a la dirección que suene fuerte y claro. Estamos dispuestos a negociar. Y por eso esta misma mañana nos sentamos a negociar. Ahí, ahí mismo. Pero no estamos dispuestos a que se rían de nosotros y a ceder ante chantajes. Que nadie se piense que estamos locos. Somos responsables. Pero ASPLA tiene que tener claro que no vamos a bajar los brazos ni nos vamos a dejar imponer unas condiciones de trato y salariales que no sean dignas. Este comité de empresa quiere agradecer a todas las personas que nos habéis acompañado en esta segunda manifestación en la historia de ASPLA, por las calles de Torlavega, vuestra presencia. esperamos y confiamos en que los que están ahí arriba en las oficinas escuchándonos estas palabras sepan leer el mensaje que les estamos transmitiendo con vuestro apoyo y presencia en esta manifestación. Agradecer también a los comités de empresas y secciones sindicales de toda Cantabria sus comunicados de apoyo muy necesarios para estos días. Y para terminar, una vez más, a todas las personas trabajadoras de ASPLA que durante estos 17 días siguen manteniendo el respaldo, la unidad y las ganas de seguir defendiendo sus derechos. ¡Ánimo compañeras y compañeros! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SCRÍB En el comunicado que acaba de leer el compañero está todo dicho. Esta mañana, como sabéis, hemos tenido una reunión aquí en el sótano de fábrica. El paso le dio el comité de empresa, se nos acusaba de no querer negociar. Lo hemos dado con la mejor intención del mundo de intentar desbloquear esta situación y lo que nos hemos encontrado es otro soplavocos en la cara. Desde luego, con esta dirección y en esta dirección, vamos muy mal. Llevamos 17 días y vamos a estar los que haga falta, hasta que nos hagan caso. ¡Vamos a ponerlo! Agradeceros de nuevo vuestra presencia y seguir contando con vosotros para futuras movilizaciones. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!